Hace poco Jordi Rosado le hizo una entrevista en donde Chuponcito se desahoga en varias ocasiones contando su dura vida. Al final de la entrevista Jordi le regala una pintura de su madre y Chuponcito se emociona demasiado por lo mucho que la quiso y la dura vida que le tocó vivir sobre todo a ella. Bueno pues esta parte es tan emotiva que hasta hizo llorar a Jordi. Y es este. Es tu madre. Es Juanita que lamentablemente ya no está aquí. Chuponcito tiene 7 años pero Alberto tiene 52. ¿Cuántos años tienes Chupon? 7, 7 años bien cumplidos. Bien cumplidos. Bien cumplidos. A mi me vale que diga no te ves como de 15. No, no 7, 7. Su primer show lo dio a los 7 años en la fiesta de uno de sus amiguitos. Por esta razón el personaje de Chuponcito tiene 7 años. Le empezaron a pagar los shows que daba cuando cumplió 9 años. Con el dinero que juntaba lo invertía en comprar mejores acuarelas para pintarse su cara. Su madre siempre lo apoyó dándole hasta el último centavo que tenía para que comprara vestimenta y maquillaje de payaso. Su primer pago como payaso fue de 70 pesos. Al ver el éxito que ha sido Chuponcito mucha gente se ha querido pasar por él. Tiene muchos clones o imitadores más bien que han hecho shows ilegales vendiéndose como si fueran Chuponcitos. Antes de la voz característica de Chuponcito usaba esta voz. Su pasado lo ha hecho volverse algo apático. No es muy común que llore. En los funerales o entierros él nunca llora. Su madre fue una mujer muy trabajadora y se dedicaba a hacer servicios domésticos. Su padre fue un ludópata. Con el poco dinero que ganaba porque era chofer. Él lo apostaba y en una mala racha lo perdió todo. Tuvo que empezar a trabajar como albañil. Él es el menor de cinco hermanos. Anteriormente eran seis pero una hermana suya falleció de cáncer. De pequeño se accidentó por una caída y tuvo una fractura de cráneo que lo dejó en coma por un mes. Él cuenta que cuando salió del hospital hubo un dolor más fuerte. Y este fue que su familia se había quebrado. Fue un accidente Alberto en el cual como eran piedras, hoyos, se caen a un lugar de esos hoyos. Y que tiene una fractura de cráneo en el cual estuvo un mes en estado de coma. ¿Cómo crees? De verdad. ¿Y dónde estuviste? ¿En la Cruz Roja o en el Seguro Social o dónde? En Joco. En la clínica de Joco. En la clínica de Joco. Así es como luce Chuponcito sin maquillaje. Se tarda una hora en maquillarse y menos de cinco minutos en desmaquillarse. Está en un tratamiento facial porque su piel tiene muchos daños por tanto maquillaje que ha usado a lo largo de 42 años trabajando como payaso. En el 2020 recibió unas fuertes denuncias por acoso sexual y violencia digital por parte de varias mujeres que habían trabajado con él. Pues hasta apenas este año, a pocos días de haber subido este video, las denuncias trascendieron. Y ahora Chuponcito será vinculado a Proceso. Estaba bajo los efectos del alcohol. Era muy, muy violento. Me has puesto a trabajar mucho, me merezco unos besos y unas caricias. Y reiteradas ocasiones le dije, no lo hagas. Mi sueldo podía crecer, que podía ser mucho mejor del que ya tenía, si yo me portaba linda con él. La polémica de estas denuncias no han hecho más que develar una infidelidad por parte de Chuponcito a su pareja. Él sí salía con esta bailarina que lo denunció. Eso es lo único confirmado hasta ahora. Sin embargo, su pareja lo perdonó y regresaron a estar juntos. Yo fui su bailarina durante siete años. Al principio teníamos una relación laboral normal, lo que es jefe empleada. Empezó a crecer un poco la amistad, pero yo creo que el señor abusó de eso. Entonces él creía que por ser ya de tiempo una persona que conocía, que ya sabía lo que hacía. Entonces empezó a tener ese acercamiento incómodo, esos mensajes incómodos. El acoso todo el tiempo que fue alrededor de unos tres años, más o menos. Este problema con estas personas ocasionó que en el programa de Chulada Night Show decidiera tomar los últimos minutos para responder desmaquillándose frente a la cámara. Y demostrando que él da la cara y que toda esta polémica es el resultado de acusaciones falsas. Este es un momento histórico, pues fue la primera vez que lo vimos sin maquillaje. Mi pequeño, él no tiene la culpa. Mi pareja no tiene la culpa. Mis hijas no tienen la culpa. Mi nieta no tiene la culpa. Por favor, no los ataquen. Y a mí, si no conocen, por favor, si no conocen, no se dejen llevar. Hasta que no sepan la verdad, hasta que no, por favor. ¿Por qué lloro? Pues porque es difícil. Y seguiré siendo un llorón. ¿Por qué? Porque así soy. Se ha llegado a pasar un alto o chocar con otro carro pintado de chuponcito. Como llega gente a pedirle fotos, él no sale del personaje a pesar de estar solucionando el problema con las autoridades. Uno de sus traumas fue cuando fallece su padre. Él, como era un adolescente de 18 años, lo trataba un poco mal. Cuando le pedía un favor, él lo hacía, pero siendo algo arrogante y molesto. Su padre estaba muy mal de salud y necesitaba oxígeno. Antes de que se lo llevara a la ambulancia, él había sido un poco cruel con él. Y esto hasta la fecha le duele mucho y dice haber sido un mal hijo. Su padre falleció antes de llegar al hospital. El nombre de chuponcito viene de los sobrenombres que le ponían en su barrio. Le decían tapón de alberca, chupón, benito bodoque. Le decían así porque era muy chaparro y algo llenito. Se quedó con el de chupón. El dolor más fuerte que ha tenido fue cuando su familia lo abandonó en la casa de su hermanastro, quien era portero de este edificio. Chuponcito nunca supo por qué se quisieron deshacer de él de esta manera. Después de que me quedé solo ahí, todas las cosas que vinieron que lastimaron mi alma, mi vida, mi mente y muchas cosas. Y el rencón que empecé a ganar con... Discúlpame, Miguel. No, no, por favor. El rencón que empecé a ganar con... Con mi papá. Porque ni siquiera iba a verme. Cuando su familia lo abandonó, solo llegaba a ver a su mamá dos veces por semana porque trabajaba en este edificio donde vivía con su hermanastro. Para él fue el momento más triste de su vida, pues jamás se ha sentido tan solo. En esta etapa de pequeño tuvo la costumbre de cruzar los dedos para que nada malo sucediera en la escuela o en el edificio. Él lo compara con hablar con Dios. Era su forma de rezar. Hola, pero hacía chunguitos. Para que... Ese bullying, esa cosa que pasara, ese... Tormento, eso no pasara. De pequeño le cantaba canciones de Juan Gabriel a una viejita del edificio donde vivía que no podía ver. Ella siempre le daba una moneda de cinco pesos. Sabe que la señora lo hacía por pura ternura. Porque él no cantaba bien. Una de las cosas que le ha causado muchos problemas en cuanto a su vida profesional es la mala memoria. Dice creer que tiene un problema serio con esto ya que a veces no obedece las instrucciones que se le da en televisión por olvidar rápidamente. Pero su talento de improvisar es su arma principal para estas situaciones. Es también tiktoker y es muy viral. Tiene casi cinco millones de seguidores. Y luego te enojas porque te hago conjugar el verbo dimicular. Dimicular. Yo dimiculo. Yo dimiculo. Pues ya vi que... Que no te cuesta tanto. Ha tenido incontables momentos incómodos en sus shows donde las cosas se le salen de control. Una de las que recuerda mucho es que al principio de su carrera cuando daba sus shows privados pusieron muy cerca el pastel del festejado de donde estaba dando su show. En un descuido golpea la mesa y se le cayó el pastel. ¿Qué hacemos? Entonces yo lo recogí. Yo lo recogí. Ya no sabía qué hacer. Y dice como la del chavo del ocho así como... Ahí está el pastel. Entonces la gente... No te dispense. Ahí está ahí. Y créemelo. La gente se esperaba. Dije... Ya vale. No va a haber paga. No va a haber pastel. Me van a correr. ¿Qué voy a hacer? Y gracias a Dios se rieron. Hubo pastueno. La mitad de pastel. La mitad de pastel pero sí que... Ahora sí que me tocó pain de pelo. En secundaria sufrió mucho de bullying. Le desgarraron la piel. Lo hicieron tomar botes de agua hasta vomitar. Lo ponían en la orilla de un edificio. Lo amenazaron de que mataran a su madre. Él cuando le dijo esto a su madre, ella nunca le creyó. Cuando yo le dije esto a mi mamá, ella me dijo... Te voy a pedir un favor, hijo. ¿Me amas? Le dije... Me amas. Con locura. No le cuentes a nadie. Esto. Ha estado en un sinfín de programas como Guerra de Chistes, Hoy, Desestresados, Se Vale, Miembros al Aire, El Coque Va, Me Caigo de Risa, el live especial de La Cotorriza con temática de circo y muchos, muchos otros. Aquí no fue como Chuponcito, sin embargo, como el programa era sobre contar chistes, llegó bastante lejos. Para él, el verdadero reto de un comediante es hacer reír a los niños. Dice que no hay punto de comparación entre un show para adultos y uno para niños. Los niños son los más complicados. Aún así, él sigue haciendo shows para niños. Una vez antes de ir a un show para una fiesta infantil, se tomó una cerveza con sus amigos. Inmediatamente, al llegar, un niño gritó que olía cerveza. Por poco se mete en un grave problema. Llegó a la fama luego de insistir mucho tocando las puertas de las televisoras. Cuando nació Chuponcito, su padre tenía 60 años. El señor venía de una familia muy adinerada, pero ni él ni sus hermanos los conocieron por razones que aún no son claras. Su signo zodiacal es Aries. Mide unos 65 y pesa 67 kilos. Llegó a trabajar en un circo por muchos años. Cuenta que lo único malo que llegó a vivir ahí es que una trapecista cayera en su acto. Yo no lo vi, pero una de las trapecistas se cayó. Que salió de control. Pues ella, yo creo, porque fue la que se rompió. Su madre llegó a medir 1,50 y su papá 1,80. Es muy religioso, viene de familia cristiana y dice que si no fuera por las oraciones de su familia o en general, no estaría en donde está. Comenta que no tiene ningún vicio. Al único que podría llegar a ser vicioso es a pasar tiempo con su familia. Tiene dos hijas con su ex esposa, una de 30 y otra de 27 años. Con su actual pareja tuvo un hijo de nombre Mateo de 8 años. Y es que pierda, va a ser hachado harina. Así es que empezamos. Listo. Pierda, papel o tijera. Otra vez. Pierda, papel o tijera. Pierda, papel o tijera. Téganme. Pierda, otra vez. Pierda, papel o tijera. Otra vez. Pierda, papel o tijera. Cuando entró a Cevale, ellos no le pagaban. Estuvo año y medio sin recibir ni un solo peso de la televisión. Batalló demasiado para estar en donde está. En la televisión tuvo que hacer muchos castings y pasar por muchos filtros. Recuerda mucho una vez que Facundo le dijo que tenía dos noticias en el último filtro para entrar a un programa. La mala noticia era que no había pasado. Y la buena, que su competencia sí. Es fanático del Cruz Azul y no le gusta que la gente se burle o haga comentarios negativos sobre ellos. No, me enoja que me toquen. Admira mucho a Cepillín y a Lagrimita. Ellos fueron su inspiración. Por si tenían la duda, su nombre completo es José Alberto Flores Jandete. Nació el 8 de abril de 1969. Es originario de Nesa, Estado de México. Esta fue la primera aparición de Chuponcito en la televisión. Para que te vaya bien, no importa. Pero antes, una figurita, como todos los callachitos, ¿sí? ¿Me puede ayudar? Cantito. Hola, Lili. Hoy, hoy. ¿Hoy está, mamé? ¡Alto de acá! Ya no son. Ya no me abujan. Acabando elegido, señalos. Acabando elegido, señalos, 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 señalos